saludos amigos de rbc internacional de la revista énfasis y del or molécula oficial bueno pues aquí tienen la otra cara de la noticia la otra cara sin sesgo sin amarillismo sin sensacionalismo pero principalmente sin la utilización de palabras altisonantes de groserías las que ustedes no se merece estimado auditorio estimado amigos y bueno pues vámonos con el reporte de este viernes 27 de mayo del año 2022 y bueno desde culiacán sinaloa en donde se encuentra de gira de trabajo el presidente de méxico pues anuncia que todavía no ha tomado la decisión de asistir a la cumbre de las américas a realizarse allá en los ángeles california a pesar de la exclusión de venezuela y nicaragua el presidente de méxico pues indica que se esperará pues a la postura oficial que tome joe biden o el gobierno de los estados unidos el titular del poder ejecutivo federal dice que todavía está esperando que se giren las invitaciones a todos los países que forman parte de esta cumbre pues a efecto de que en realidad sea una cumbre de las américas y no una cumbre de los amigos de américa señala puntualmente vamos a esperar a que formalmente pues no respondan y de ahí vamos a tomar una decisión y advierte el presidente de méxico que si no invitan a todos los países no voy a asistir advirtió y acusó también pues de que hay presiones de grupos de interés y subraya que ya basta de actuar de manera elitista y sectaria y hay que tener sobre todo trabajar por el bienestar de los pueblos los cuales se encuentran secuestrados como es el actual bloqueo que se tiene hacia el pueblo de cuba el presidente en otra orden de ideas también promete regularizar este año el salario de los policías soldados marinos dentistas oficinistas así como nos lo dijo en nuestra pasada participación señaló que el personal médico pues ya se le está buscando pues una retabulación sobre todo a médicos especialistas y bueno pues el gobierno de sinaloa de rubén rocha y el titular del team eso es robledo pues firmaron un convenio para el inicio del programa ins bienestar también ahí el gobernador pues da a conocer que este pues se ha llegado a más inversión a sinaloa sobre todo en fertilizantes y se quiere invertir más en el estado en ese sentido el presidente de méxico señala que el estado de sinaloa es un estado progresista con gente buena y gente trabajadora y el presidente de méxico finalmente se refiere pues a la permanente visita del embajador de los estados unidos en méxico ken salazar y señala pues que hay esta visita se debe a que hay interés de inversionistas estadounidenses alrededor de 16 que quieren traer capitales norteamericanos a nuestro país y que sin duda también se han tocado temas sobre la cumbre pero a esto obedece sobre todo a ver la inversión extranjera en nuestro país y este por eso es que se debe en muchas ocasiones salir de palacio nacional pues amigos esto es parte de lo más importante de lo sucedido allá en culiacán sinaloa y pues el presidente continúa nosotros estaremos dando puntual seguimiento a esta gira de trabajo que tiene allá en sinaloa el presidente y bueno pues estaremos también pendientes de lo que suceda el próximo lunes hasta el día de más el día martes yo estaré ahí en la conferencia levantando la mano para hacer llegar las preguntas que ustedes me hacen favor de enviar amigos si les ha agradado este reporte denle manita arriba denle en campanita vamos a hacerlo viral a seguirnos cuidando que tengan un excelente fin de semana se los desea a su amigo carlos pozos lord molécula y me despido con la frase que ya es costumbre el que obra bien bien le va amigos hasta la próxima